Claro, y el domingo hay un programa, pero ya vamos a comenzar. Ya, nada más, ¿ahí ya listo? Sí, toca. A ver, toca, toca. Toca, toca. Toca, toca. Toca, toca. Toca. Ya nos vamos en 10 minutos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigue, sigue. No, 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 no. ¡Bien! Hoy el domingo hay una tocada ¿Quieres venir a cantar?